y que tal amigos como están estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno el día de hoy vamos a ver las actualizaciones que van a tener algunos mexicanos en U18 así es en sus cartas como saben año con año FIFA hace el rating refresh de algunos de algunos jugadores en todas las ligas importantes y en el resto de las ligas el año pasado por ejemplo Carlitos Vela pues era una media de 81 y lo actualizaron a 82 algunos casos similares con algunos otros jugadores mexicanos pero bueno la verdad es que en este FIFA 2018 van a haber bastantes jugadores que van a tener actualizaciones y vaya que se lo merecen así que veamos cuáles van a ser las actualizaciones de invierno de mexicanos que va a tener este FIFA 2018 recordemos que esas actualizaciones estarán disponibles a partir de inicios de febrero ustedes ya en los sobres los van a poder encontrar así que bueno pues vamos a comenzar así que bueno vamos a comenzar con Víctor Guzmán jugador del Pachuca que de 69 su actualización tendría 72 de media este es un caso un poco extraño porque yo ya lo vi como les digo con una actualización de 72 pero ayer que estuve viendo nuevamente las medias tenía 71 así que está un poco extraño pero no dudo en que le van a poner los 72 todavía falta un mes para que salgan estas cartas vamos con otro jugador plata que se llama Edson Álvarez que de 71 ya lo vamos a poder encontrar en un mesecito con 72 de media así que si te sale un Edson Álvarez de 72 la verdad que estaría interesante que lo guardes porque realmente va a tener pues unas estadísticas un poco interesantes así que bueno vayamos con nuestro siguiente jugador que es Néstor Araujo que de ser una plata de 74 se convertirá en carta oro y tendrá su media de 75 seguimos con otro jugador que ya está actualizado con otra media que es Rodolfo Pizarro e inclusive de posición de MC lo vamos a encontrar como medio ofensivo con una media de 76 la verdad que el Guadalajara no tuvo un buen torneo pero Rodolfo Pizarro yo creo que fue de lo más rescatable en lo que pasó en esta temporada con Chivas seguimos con otro jugador que ya está actualizado y que ya tiene otra media estamos hablando de Elías Hernández que tenía 77 y ahorita ya en el juego en el modo carrera en las actualizaciones de plantillas ya lo podemos encontrar con 78 de media esto es interesante chicos porque como Elías Hernández tiene una carta IF su carta IF inclusive también se actualiza si tú tienes su IF de Elías Hernández va a subir a 83 de media así que si lo tienes yo te recomiendo que lo guardes anteriormente se tenía el mito de que es para que su IF se actualizara el jugador tendría que por lo menos este alcanzar la media de su primer IF para que se actualizara pero esto ha cambiado en el FIFA pasado no fue así inclusive en el FIFA 16 tampoco fue así yo recuerdo que con Edwin Cardona se me actualizó mi carta en automático yo lo tenía en IF y se actualizó continuamos con un jugador que está en España y que también va a tener su actualización que inclusive ya como les digo lo pueden encontrar en las actualizaciones de plantillas es Don Andrés Guardado que de 80 pues va a subir a 81 lo cual se me hace realmente fantástico y por último seguimos con el jugador del momento Irving el Chucky Lozano que de 78 lo van a actualizar a 79 aunque yo siento que por ahí puede llegar al 80 de aquí a lo que salen las actualizaciones la verdad es que la está rompiendo el Chucky y casos similar como el de Elías Hernández si tienes su carta IF yo te recomiendo que la guardes porque se va a actualizar a 83 de media su carta lo cual va a estar realmente fantástico y bueno estos son los jugadores mexicanos que ya tienen su carta actualizada aunque bueno todavía podrían haber algunos otros más como les digo todavía falta un mes un jugador que tal vez yo siento que podría ser actualizado es Héctor Herrera el capitán del Porto que está teniendo una temporada realmente brutal chicos pero así como Herrera pues también pueden haber otros así que bueno dime si quieres que haga un video así de los jugadores que van a ser actualizados en U18 pero de la Liga MX y no solamente eso también hay malas noticias porque hay unos que se van a actualizar con menos media caso Vela, caso Chicharito hay varios jugadores mexicanos en ese rumbo así que si quieres que también haga un video con los jugadores mexicanos que se van a desactualizar bueno que se van a actualizar pero con menos media pues háganmelo saber en la caja de comentarios así que bueno chicos pues hasta aquí este video nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!